Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en un campo en Colón, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en donde nos encontramos con su asesor agronómico, con quien conversamos sobre los manejos de precisión que realizan en dicho campo. Con él, nos interiorizamos de la metodología que aplican para el manejo por ambientes, incluyendo las estrategias y equipos que utilizan para la variación de dosis de semillas y fertilizantes que aplican en cada uno de ellos. Mi nombre es Gabriel Tellería, soy ingeniero agrónomo, y hace más de 30 años que me desempeño profesionalmente, trabajando en el sector agropecuario, tanto como administrador de empresas agropecuarias, como asesor técnico y consultor. Básicamente, trabajo mucho con una empresa que fundamos en Recuarto hace más de 20 años, que se llama AIT. Esa empresa se dedica a administrar y a gestionar negocios agropecuarios, y también a brindar servicios de asesoramiento y servicios técnicos al sector agropecuario, a los productores y a los empresarios agropecuarios. Desde hace mucho tiempo, siempre estamos buscando tecnologías para mejorar el resultado económico de las empresas. Así empezamos a fines de los 80 con la siembra directa, y a mediados de los 90 arrancamos con todo lo que es agricultura de precisión. Especialmente empezamos a trabajar mucho en la zona de Río Cuarto, que teníamos una gran variabilidad, alentados por Mario Bragacini, que nos introdujo en el tema. En ese momento, bueno, nos dimos cuenta que había variaciones de rendimiento muy grandes, y bueno, empezamos a hacer ajustes de densidad, ajustes de fertilización, veíamos que había sectores con más arena, con menos arena, con más materia orgánica, menos materia orgánica, y bueno, eso nos sirvió para ir mejorando el resultado económico de los lotes agrícolas que hacíamos en esa época. Hoy estamos acá en un campo en Colón, Provincia de Buenos Aires. Este campo pertenece en empresa, que tiene campos en la zona de Córdoba, entre Jesús María y Río Ceballos, y acá, digamos, en Colón, Provincia de Buenos Aires. Les voy a contar un poquito cómo estamos manejando algunos aspectos. Por ejemplo, un tema que es la fertilización con fósforo. El campo, digamos, normalmente está en niveles de fósforo de 15 partes por millón. Estamos en un proceso de tratar de aumentar los niveles de fósforo. Entendemos que nos gustaría estar de promedio por encima de las 20 partes por millón. Entonces, lo que estamos haciendo es, cada ambiente lo mostramos en forma georreferenciada, vemos qué nivel de fósforo tiene, decidimos los niveles de fósforo que vamos a aplicar con los fertilizantes, y lo que hacemos es, tenemos un equipo para aplicar fertilizante al voleo. Ese equipo está, es un equipo SR, de gente acá de Colón, que lo fabrica en Colón. Es un equipo muy versátil y con muy buena capacidad de trabajo. Ese equipo lo conectamos con un, digamos, tiene una balanza, con lo cual podemos medir perfectamente una balanza electrónica lo que estamos aplicando, y trabajamos con una computadora Berion en el tractor. Con esa computadora vamos ajustando las dosis, ¿no es cierto?, que queremos en cada parte del lote. Y lo que hacemos es que, previo a la siembra del maíz y previo a la siembra de soja de primera, en realidad, durante el invierno, hacemos aplicaciones de fósforo al voleo, donde vamos variando dosis desde cero hasta 300 kilos de fertilizante por hectárea, según la necesidad. ¿Cierto? Así que durante todo el invierno hacemos ese trabajo de aplicar fósforo al voleo, en el caso del trigo no lo hacemos así, en el caso del trigo el fósforo lo ponemos a la siembra, directamente con la sembradora, ¿no es cierto?, pero en los lotes que van a soja de primera y en los lotes que van a maíz, ahí sí lo aplicamos al voleo. Todas las aplicaciones de fósforo que hacemos con las sembradoras, tanto la sembrada de grano fino como la sembrada de grano grueso, también lo hacemos con dosis variable, y tenemos equipado el tractor con la computadora del equipo Berium, que nos permite, digamos, ir haciendo una aplicación georreferenciada en las diferentes dosis en el campo, ¿no es cierto? La misma computadora nos permite manejar densidad de siembra, entonces así como hacemos dosis variables de fósforo, hacemos ajustes de densidad, tanto en maíz como en trigo. Y después, bueno, hacemos el manejo del nitrógeno, especialmente, digamos, en el cultivo de trigo y en el cultivo de maíz. En el caso del nitrógeno, trabajamos, por ejemplo, para maíz, hacemos aplicaciones incorporadas presiembra, esas aplicaciones incorporadas las hacemos para que la urea directamente entre en contacto con la solución del suelo y ya esté disponible para el maíz desde sus primeras etapas. Incorporamos con un equipo Agrometal, que está equipado con una computadora Berium también, y eso nos permite hacer dosis variables de nitrógeno incorporado presiembra. Y después lo que hacemos es chequeamos en cuarta hoja cuál es el nivel de nitrógeno que hay en el suelo y hacemos ajustes chorreando Solmix con dosis variable, con nuestro fertilizador, nuestra pulverizadora, para hacer un último ajuste de la dosis de nitrógeno ya con el cultivo en seis hojas, ¿no es cierto? En el caso de trigo, lo que hacemos es, también hacemos aplicaciones presiembra de trigo incorporadas, ¿no es cierto? Y después hacemos aplicaciones de urea al boleo en macollaje y después hacemos un último ajuste de dosis de nitrógeno chorreando Solmix ya cuando el cultivo está un poco antes de empezar a encanear. Bueno, todo esto que les cuento lo hacemos en combinación con técnicos de IT, que es la empresa de Río Cuarto, con la cual ellos están ya hace más de 20 años trabajando con nosotros en este tema y, bueno, trabajamos mucho con ellos. También estamos trabajando con la gente de Monsanto, en donde estamos haciendo ajustes de ambientación. Ellos trabajan con imágenes de NDVI, trabajan con el VERIS. Estamos trabajando en conjunto para tratar de pasar de trabajar en vez de con tres zonas solamente, o dos zonas o cuatro zonas, trabajar como si fuera un ambiente continuo que va teniendo variabilidad, pero en forma más continua. Me parece que están muy bien orientados en ese sentido y creo que ahí hay una evolución importante, que estamos trabajando con ellos. Trabajar con agricultura de precisión nos ha permitido maximizar el resultado económico de cada sector del campo. Ese es nuestro objetivo, no apuntar a las dosis promedios, sino maximizar el resultado económico de cada sector del campo. Y por lo que nosotros tenemos medido, en periodos que hemos medido estas mejoras económicas, por ejemplo, en cinco años estuvimos acumulando las diferencias en más o en menos, y el rendimiento aproximado está en alrededor de 70 dólares por hectárea más que nuestra ganancia promedio después de haber descontado todos los costos que implica hacer agricultura de precisión, que uno tiene costos profesionales, porque hay técnicos, a veces hay que trabajar con imágenes, hay que hacer muestros de suelos más intensos y hay que tener equipamiento. Todo eso amortizándolo en un periodo de cinco años nos deja un resultado de 70 dólares por hectárea, que sobre márgenes de 500, 600 dólares por hectárea no es un margen despreciable, ¿cierto? Así que bueno, estamos muy contentos con esta técnica y vamos a seguir trabajando con ella. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta nota profundizando sobre los manejos frente a las variaciones en los ambientes debido a diferentes condiciones climáticas. En sólo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo campo de precisión.